os cuento una anécdota que me pasó una vez os voy a contar yo como sabéis hace muchos años yo también pasé por el 4 tiempo vale pasé por el 4 tiempo sabéis que a mí lo que me gusta es el dos tiempos yo no soy un nazi como digo siempre yo no soy un nazi anti cuatro tiempos pero mientras yo aguante en los tiempos voy a tener dos tiempos mientras yo aguante me refiero con las lesiones el codo toda la historia que eso no quiere decir que dentro de tres años diga tío como ya con unas cuatro tiempos más tranquila lo que sea pero mientras pueda aguantó los tiempos yo tenía una crf tenía unos protectores de horquilla de carbono vale guapísimo pero pasa que se rompieron se rompió el que el que aguanta el latiguillo se terminó rompiendo trabajo fui como yo soy muy tonto digo bueno yo quiero los originales no quiero unos poliesport unos poliesport valen 20 euros o 22 19 20 voy a un concesionario de honda de los originales y me dice chaval al número de chasis digo tío digo mira digo la moto no la tengo mi casa yo me invento yo ya tengo en el campo tío y voy a ir al campo para unos protectores de suspensión que valen para todos los años que bueno venga vale vale y me dice el tío ya después ya localizarlo tal digo esto vale me tienes que dar cuenta 50 euros y estamos hablando de que mi crf era 2006 yo la tuve 2007 sería 2007 más o menos digo 50 euros a cuenta a cuenta no o sea no valen 50 euros pues claro cuando compré los cables de la onda de time time me dijo yo me tienes que dar algo a cuenta digo sí sí sin problema y digo 50 euros a cuenta digo cuánto valen los protectores claro digo yo digo hombre digo va a costar más que un poliesport lo que sea lo entiendo no recuerdo el pico exacto vale pero 83 por decirlo no recuerdo y fue 83 86 84 pero 80 y tantos euros digo como digo 80 85 por redondear 85 euros los protectores de los protectores de plástico blanco vale de y me dice así sitios que esto recambio original y tal y cual no sé qué y bueno yo digo bueno los mercados filial 20 euros porque valga 40 es doble yo que sé por decir algo 85 por decir que no me acuerdo que no me acuerdo 83 86 digo 80 y digo tío como lo estuve mareando con un número de chasis y te digo mira perdona por haberte hecho perder tiempo digo pero yo no me gasto 85 euros 85 euros 85 euros compro un kit de plástica entera poliesport o de la marca que sea y los compré poliesport que me costaron pues sobre 20 euros 19 21 por ahí 20 euros digo vale esto es una anécdota una anécdota de compra con recambio original también digo una cosa tío yo por ejemplo en mi negocio yo tengo hay productos en lo mío que son muy caros son muy caros pero tío si tú quieres que también que la gente no lo busque por yo que sé sabéis que yo trabajo con el tema de cosas de proteína de cosas de gimnasio está yo tengo una proteína por ejemplo allí que hay gente que me la pide pero el pvp son 90 pavos y tú lo buscas online está en 90 pavos 90 euros una burrada yo la vendo en 75 por ejemplo que ya me parece una locura pero tío es que yo prefiero vender 10 votos a 75 euros que no 1 a 90 uno si lo vendo sabes lo que quiero decir y al final la gente viene buscándolo porque si la quiere y sostiene interniento no está en 90 y este chaval la venda 75 voy ni protesto cuánto vale 75 perfecto me la llevo sabes esto es tu y si yo yo cuando te digo a ver si si a ti el costo por existar que hubiera sido 40 yo 85 no te voy a pagar tío entiendes es una locura es una locura es una locura pero a lo mejor si en vez de 40 hubieran sido 50 por ejemplo pues bueno si vale 20 25 el malo entre comillas poliesport entre comillas vale que no es que sea malo y el original vale eso volviera a comprar original en fin anécdotas chavales anécdotas pero vamos hay concierto aquí tío estoy pasando ya por el castillo el castillo de fuentes girola vale yo vivo un poco yo vivo por ahí para arriba y en el castillo de fuentes girola todo el verano está el mare nostru el mare nostru desde conciertos está guapísimo y está cortado desde esta mañana está corta sigue tener hoy tiene que haber algún concierto potente tiene que ver con concierto potente así que así que voy despacito chavales por ella hablando con ustedes yo si no lo hubiera pisado a la furgo iría a 180 y estaría hubiera ido a hacer biondas hubiera vuelto y estaría en mi casa ya que mierda de día de entreno chavales y he visto que un whatsapp el whatsapp que me ha llegado antes que ha sonado como salta arribita la notificación era mi compi doble jota pero como va el entreno lo visto es como va el entreno la madre que parió el entreno la madre que parió el entreno aquí está el tornillo del entreno mira me están lo están sonando whatsapp están sonando whatsapp en fin pues sabéis lo que voy a hacer esta tarde que me voy a ir a la playa para quitarme la irritación ahora conforme venía como venía por la costa he visto que estaba el mar planito me voy a hacer padel surf me voy a coger al niño y a la niña y me voy a hacer padel surf mi mujer no está así que un dolor de cabeza menos menos mal que no está viendo el directo bueno imagino que no estará bien cariñito te quiero i love you para que no me diga nada para que no me diga nada en fin vamos a ir vale vamos a evitar no meternos por el centro de feirola porque el centro de feirola tiene que estar petado son la una menos parto más o menos tiene que estar petado el centro vamos a ir un poquito más voy a bordear a feirola por la autovía y nos metemos es que el concesionario este de onda está tío casi en el paseo marítimo está en segunda línea de playa y ahí aparcar va a ser pero hay una parada espero que no hay una parada de autobús en la puerta lo voy a tener que dejar un poquito en la parada de autobús y digo está el tráfico muy pesado estoy viendo en la de esta de la autovía camión averiado en el arcen por eso está el tráfico tan tan potente bueno nosotros nos vamos a meter ya por aquí nos vamos a meter ya por aquí nos vamos a meter por aquí voy ahora mismo por carretera secundaria directo esto está en Carvajá no sé si pertenece a Carvajá o Torreblanca pero bueno, Carvajá y Torreblanca a los que conozcan la zona como ya me salgo del autovía voy a bajar la ventana ya no hace tanto ruido el el aire mi furgoneta es antigua que pasa es de manivela que pasa tío esta semana le toca mantenimiento a la furgo tengo cita con el mecánico en miércoles le toca cambio de aceite filtro revisión en general y le voy a descarbonizar descarbonizar la EGR porque hace unos meses me saltó el fallo en el en el de este en el cuadro creo que os lo conté me saltó el fallo de la EGR se quedó sin potencia la furgoneta y me saltó el fallo lo que pasa es que se le quitó o sea se le quitó me pasó el autovía y digo bueno llamé a mi primo que es mecánico oye Migue se llama Migue me pasa esto tío y le mandé la foto y me dijo eso es la EGR y bueno tío pasa algo se intentó salir porque claro el problema es que se queda la válvula abierta y pierde la compresión o sea la moto o sea la moto la furgoneta sin fuerza sin potencia o sea sin compresión le digo bueno digo pasa digo es que estoy en la autovía tío me paré en el arcén digo pasa algo se intentó andar un poco me dice no 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 pasa nada le digo tenía un desvío a 50 metros digo voy a salirme por el desvío con las cuatro luces de avería tal me meto por el desvío o sea pegadito a la derecha meto primera la furgoneta para y de buena primera pega como un tironazo miro por el claro iba mirando por el espejo porque iba por la autovía y digo tío a ver si viene alguien por detrás y de buena primera pega un tironazo echa una pompa de humo negro tío hace se apaga la luz y la furgoneta va como el primer día como el primer día loco y lo llamé y me dice guau eso es que estaría obstruida por la carboncilla y tal y se ha desobstruido y me dice bueno si te va bien digo hombre va bien pero ya que le vamos a hacer revisión pues le voy a decir que la descarbonice que la descarbonice y le vas a hacer eso cambio de filtro cambio de aceite lo normal una revisión general y que descarbonice la válvula la EGR además este verano me toca ya ITV no me acuerdo el menos lo tengo ahí enero, febrero, marzo, grima y mayor no sé si en agosto o en septiembre por ahí me toca así que ya es que la paso una vez al año con el rollo de que es camper y toda la historia la paso una vez al año hay que... bueno